Y vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de la actualidad de uno de los clubes que militan en la Liga Norte de Fútbol, Santa Cruceño. Hablamos en este caso de 13 de diciembre. El presidente José Frías decía lo siguiente. Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, en lo que es la Liga Norte, estamos parados por el tema del tiempo. Las canchas ya, por ser de tierra, no están en buenas condiciones en Caleta, así que no podemos jugar. Tenemos tres partidos pendientes, así que vamos a ver si ahora, creo que este fin de semana, creo que si es sábado o domingo, vamos a jugar acá local contra Estrella del Sur. Y si no, la idea mía es a los equipos que son locales allá, traerlos para acá para que podamos jugar acá. Que ellos los sean en la localidad nosotros y nosotros haríamos cargo del arbitraje y, bueno, que vengan a jugar acá, porque así terminamos la primera rueda y se va a parar por un receso, ¿no? Bien, porque si no van a estar terminando más o menos en febrero. Y calcularle que sí, ¿viste? Pero bueno, vamos a decir yo qué es la solución esa que le estoy dando yo, como institución, que ellos vengan acá, que Deporte lo presta nosotros el estadio y hacemos nosotros local y, bueno, que ellos sean su localidad y podemos terminar la primera rueda, que nos quedan tres fechas nosotros pendientes. Terminaríamos la primera rueda y, bueno, ya se pararía el receso hasta agosto. José, ¿y cuál es el pensamiento de los equipos de Caleta en cuanto a esta propuesta? ¿Vos qué pensás que van a decir? Yo ya hablé con uno y me dijo que posiblemente se podía, se iba a llegar a armar. Siempre y cuando no se descomponga el tiempo. Pues si se descompone el tiempo vamos a venir acá, pero si no vamos a jugar en la cancha de tallera allá en Caleta. ¿El receso de cuánto tiempo va a contar? Yo, por lo que yo escuché allá en la Liga Norte, creo que va a ser hasta el 8 de agosto. Creería que esa es la fecha estimativa que tienen ellos para arrancar. Hasta que medianamente, bueno, el tiempo empiece a recomponerse y no llueve o no empiece a nevar. Sí, como decimos, hasta que el tiempo acompañe. Y después, bueno, seguimos trabajando. Ustedes también acá están firmando los chicos que esta es la categoría séptima que está jugando. Que supuestamente voy a tratar de traer a estudiantes que jugamos la última fecha que nos queda pendiente. Es jueves acá en Truncado. Y ya terminaríamos otra primera rueda con esta categoría que va muy bien, que va primero. Así que estaría bueno. O sea que la única categoría que está yendo al acorde al fixture es la séptima nomás. O también se han supestido un par de partidos. No, la séptima va al día. Tiene solo una fecha pendiente contra estudiantes. Jugaríamos a fecha jueves, si Dios quiere, si lo podemos traer a la capa, que venga a jugar yo local de visitante. Y terminaríamos la primera rueda con esta categoría puntero. Y los más pequeñitos siguen entrenando en el gimnasio de la escuela 14. Sí, después tenemos la escuelita de fútbol, que ahí está el profe Luis, que está acá con la séptima. El profe Luis está con la escuelita de fútbol, que es 2007, 2008. Y algunos 2010, 2011. Así que estamos, la verdad que estamos trabajando bien. Y con el fútbol de salón también. Y con el fútbol de salón, así que los que es cadete, menores, estamos con todas las categorías jugando. ¿El receso también tiene que ver con todas las categorías o solamente lo que tiene que ver con la Liga Norte? No, nosotros si paramos, paramos con lo que es Liga Norte. En lo que es fútbol de salón, acá entro, vamos a seguir jugando. Chau, paramos. No, 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 no.